Dicen que es que el humor de uno no deja que se caiga la casa. Nosotros pagamos arrendo. La casita está hecha de cartón, tarugo, esterilla, muy seca. En algún momento de pronto un incendio. Nosotros nos tocó que tapar los huecos con pedazos de cobija para que no se nos adentra un animal. Y el techo, pues, unas partes de plástico, otras partes en eterní, latas. Sí, así. Cuando llueve durísimo, todo esto se inunda porque eso no tiene resumidero por donde salga el agua. Pues yo en eso sí soy muy aseada y mantengo yo no organizado. Todos los días lavo el baño, el patio, porque tengo dos perritas y me gusta mantener muy aseado. Hay veces estoy ahí en el lavadero lavando cuando me pasan por los pies las ratas. Este rato la veía el cartillero. Es bastante difícil porque a veces se gana, a veces no se gana ni para la comida del caballo. Cuánta el sol, agua. Por lo menos en este mes ya se nos cumplió la renta. Y pues él... Esta es la hora que yo me pago barriendo, debo. Esta semana que logra este para reunir los 100 mil pesos y se los va a llevar a la señora, llamarla para que venga por ello. ¿Me imaginas? Bueno, con casita ya, bendito sea mi Dios, hermano. Uno sufre pagando arrendo. Yo ya estaba, como dice, demoralizado. Ya eran 300 casas y yo me las gané en la 298 o algo así. Y fue una experiencia muy bonita porque, me digo, una alegría muy berraca. Me ganó la casita. Toda la vida uno sueña con una casa, donde meterse, donde dejar los hijos, que dejarle a los hijos. Hay gente que sí, nace con estrellas, nacen ricos, y ya vemos otros que nacemos estrellados, no tenemos nada. Y el trabajo que tienen, pues no les alcanza para mucho, para medio sobrevivir uno. Si le alcanza para una cosa, no le alcanza para otra. Gracias, Colombia. Tengo una felicidad muy grande porque nunca he tenido nada y ahora Dios ya me regaló mi casa. No teníamos nada, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque mi mamá salió beneficiario en mi tierra. Y el corazón, nuestro corazón de las familias haciendo casas